¿Qué es la Junta Auxiliar de Chachahuantla? ¿Qué es la Junta Auxiliar de Chachahuantla? ¿Cómo se realizó ese censo? Así como selección íbamos viendo quién o qué gente era la que más necesitaba eso y es por eso se hizo ese censo para que así se vaya formando las 20 viviendas. Nos dieron esas viviendas al 100% para que así la gente no metiera nada en cuestión de obras, en cuestión de mano de obra. Los beneficiarios no van a pagar nada, no van a aportar nada. ¿Qué superficie tienen esas viviendas? Es 4x3. Les llamaron cuartos adicionales. Es una longitud de 12 metros cúbicos porque es de 4x3. En una primera etapa que ya se concluyó, ya se entregaron viviendas. ¿Cuántas viviendas se entregaron? Igual 20. Ya con esto son 40. ¿Vendrá una tercera etapa? ¿Van a gestionar una tercera etapa? Sí, creo que sí. Creo que ya está concreto eso de los... porque supuestamente son 13 etapas. Entonces faltarían los otros 20. Bueno, ahorita lo que se está trabajando, ahorita nos estamos enfocando más en cuestión de vivienda. También en cuestión de la electrificación, también estamos moviendo sobre eso porque hace falta mucho, por ejemplo, los transformadores en eso. En este caso también ya platicamos con el presidente municipal y también ya estamos trabajando sobre eso. Ya se está regularizando en cuestión de energía eléctrica, ya se está regularizando tanto como los de la comisión, tanto como la gente aquí también ya se está... pues ya se están poniendo medidores para que se... para que se restablezca bien la energía eléctrica. Ahorita que llegamos aquí a la Junta Auxiliar, todo desde la Cruz hasta Chichaguantla tienen ya lámparas de... solares. Sí. ¿Esa gestión cómo se realizó? También así fue gestionado y también fue propuesto por el ayuntamiento y fue aceptado por el presidente municipal. Y él con mucho gusto lo hizo y pues ahora ya se ve, ya se ve la cartera, ya se ve bien. ¿Cuántas lámparas instalaron? Posteriormente, este... ¿Cómo 20? Como 20 o más o menos entre 20 y 25 lámparas. Por ejemplo, aquí se ha recibido siempre el apoyo del presidente municipal. Se ha gestionado algunos proyectos también, por ejemplo, en la obra de la nueva presidencia. También, este... el presidente municipal nos ha apoyado, este... se le ha... bueno, le ha invertido. Ahorita lleva un avance del, digamos, de así como el 70% de la obra. Y pues poco a poco se va avanzando. Son recursos propios del ayuntamiento. ¿Cómo llega la gestión para la segunda planta de la presidencia? Pues igual, precisamente, de acuerdo al cabildo auxiliar, pues tuvieron la iniciativa de pedirle al municipal de que se continuara esta obra porque se había dejado la primera planta nada más. Entonces, como se tiene contemplado en el proyecto la segunda planta, entonces se le hizo la petición al presidente municipal y fue avalado por su cabildo también para que se continuara esa obra. Ya que es muy importante, entonces ya se necesita un espacio más grande, un inmueble más grande donde se pueda atender a los ciudadanos. ¿Cuándo se piensa concluir, o se tiene ya proyectado concluir esta obra de la presidencia? Aproximadamente, en unos tres o cuatro meses. ¿Esa obra también fue con recursos del ramo 33? No, ese no, ese fue recursos de participaciones, pero ese no se contempla, en el ramo 33 no se contempla para ese tipo de obras. Entonces, son recursos propios del ayuntamiento, recursos adicionales a otro ramo, creo que me parece que es del ramo 28. ¿Qué nos podrías abundar sobre la obra, sobre esta segunda etapa de vivienda? Pues más que nada, pues así se apoya a la gente que necesita, por decir, otro cuarto adicional, ya que este cuartito lo pueden ocupar como para recámara, o para cocina, o para el uso que le pueda dar a la familia, y es un cuartito más que se les otorga a las familias, por decirlo así, son numerosas y necesitan de este cuarto adicional. Igual estamos contemplando sobre el agua potable, igual lo mismo estamos platicando con el presidente municipal, y también sobre eso igual estamos enfocando, igual porque aquí necesitamos agua potable. Sobre el tema de la inauguración, en esos momentos, ¿van a estar aquí los beneficiarios? De hecho, son los que están aquí, son los que están organizando esta pequeña fiesta, para agradecerle al presidente municipal y a los que conforman el ayuntamiento, y también aquí a las autoridades aquí locales, en este caso la presidencia auxiliar también se contempla para darle un regalo, un agradecimiento por esas ganas que pusieron, igual para poderles otorgar las viviendas. Pues más que nada, aquí en Chihuahua se ha recibido varias obras por parte del ayuntamiento municipal, hace poco igual se acaba de terminar el pavimento con concreto hidráulico en el camino hacia el nuevo panteón, igual apenas hace unos meses se terminó de realizar esta obra, lo mismo por parte del ayuntamiento municipal, y entonces sí hemos visto el trabajo, el avance por parte del presidente municipal, de que se ha trabajado, así como en otras áreas o en otras obras, como el alumbrado de la cruz a Chihuahua, la regularización de la energía eléctrica, el mantenimiento de los transformadores, todo se ha gestionado ante la Comisión Federal de Electricidad y ante el Ayuntamiento Municipal, y pues hemos recibido esos apoyos, y la gente está agradecida con el ayuntamiento, porque cada vez que se le pide el apoyo, pues sí, siempre se le salve. El muy querido Aguanteca, es Aguanteca y Dalgense, no hay razón que abraza tanto, se baila y se canta el son, los dos durmiendo y sonando, y entiéndola de un tremor, le han cantado a Ferra Cruz, a Jalisco y a Bolivar, con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas. ¡Muy buenas tardes a todos y a todas! Las que fueron beneficiadas de la recámara adicional que dio el municipio son recursos del FICM, que son recursos directamente del municipio, no viene el programa de ninguna dependencia de gobierno, simple y sencillamente es recurso propio del municipio que le corresponde del techo financiero que tiene el municipio. Por eso se los pudimos dar. Las reglas de operación que nos marcan son hacer viviendas, hacer agua potable, hacer drenajes, todo lo que es obra pública de mayor necesidad es lo que estamos haciendo. Ahorita aquí en Chechahuantla fue beneficiado con 20 recámaras adicionales, son los que le estamos entregando para 20 familias. Fue un monto de 1.120.000 pesos, me parece, el recurso de las 20 recámaras adicionales. Entonces ese recurso es del FICM, del ramo 33, para que ustedes más que nada sepan de dónde vino ese recurso, que se lo estamos destinando aquí a Chechahuantla, este recurso, bueno, pues porque les corresponde que les toque un beneficio a nuestro pueblo, ya que ahorita la mayor necesidad es construir recámaras adicionales, donde más les hace van. Felicidades a todas las que van a recibir su recámara adicional, ¿sale? Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Despacito. Ya, gracias. Gracias, presidente. ¿Sí, buen oro? En estos momentos les damos la más cordial bienvenida a todas las autoridades municipales que nos acompañan en esta tarde, aquí en esta casa, en agradecimiento a la entrega de las viviendas que fueron beneficiadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!